por estar aquí. Bueno, yo soy Andrés Abás, soy uno de los cofundadores de Inventor House, es un hacker space en Aguascalientes y además soy cofundador de Electronic Arts, que es una empresa que hace hardware libre en México. En esta ocasión les voy a contar un poco sobre nuestra travesía, sobre lo que hemos aprendido creando hardware libre en México, algo que muchas personas creen que es muy difícil o que simplemente piensan que hardware libre es igual a Arduino y pues la verdad es que no, hay mucho hardware libre en todas partes del mundo. Además les voy a mostrar algunas de las herramientas que yo uso o que usamos en Electronic Arts, cómo comprar con algunos proveedores, algunos consejos, para que ustedes si tienen intención de crear hardware o crear hardware libre, puedan empezar o sepan por dónde iniciar para poder hacer este tipo de cosas. Pues primero, antes que nada, cuando nosotros empezamos a hacer hardware, teníamos nociones muy básicas de qué era hacer hardware. Apenas habíamos tal vez planchado alguna PCB y hacerla así manualmente con ácido, pero nunca habíamos hecho algo a nivel para vender, todo era por hobby o para proyectos. Entonces éramos unos completos noobs. Y antes que nada, hay que decirles que el hardware es duro. No les voy a mentir. El hardware o hacer hardware es arriesgado y duro. ¿Por qué? Porque en comparación del software, estás invirtiendo en algo físico, algo físico que se puede dañar. Si un stock se quema, se daña, sale mal, es todo un stock que estás perdiendo ganancias. En el software, como quiera, pues corregues una línea o lo vuelves a compilar y pues no pierdes mucho. Pero acá no, acá sale mal una tarjeta, se te daña y hay que volver a pedir todo y es un gasto extra para la producción. Antes que nada, aclarar que hardware libre no es igual a gratis. Que muchas personas a veces se quejan, por ejemplo, que Arduino o que Raspberry Pi tienen un precio. Claro, tienen que tener un precio porque es algo físico que producirlo y fabricarlo, pues tiene un costo. Para ustedes como fabricantes o para ustedes como compradores, pues siempre tiene que haber un costo. ¿Cuál es la diferencia? Que sea libre, pues que ustedes tienen los esquemáticos, ustedes tienen todo el firmware completamente open source para replicarlo o aprender de ahí. Que es una de las principales ventajas del hardware libre. Que las personas aprendan de otro hardware y empiecen a crear hardware. Para crear hardware, seguramente ustedes ya tienen una idea. Y si no la tienen, varios de ustedes tienen un procedimiento de cómo crearlo. Algunos de ustedes por inspiración, llega el espíritu divino, o no sé, otros simplemente tienen un problema y crean un pequeño dispositivo. Que después se dan cuenta que ese problema, muchas más personas tienen ese mismo problema. Entonces pueden tener un mercado para venderlo. Muchas de las ideas que a veces llegan conmigo para decirme, oye, tengo una idea que quiero vender, pues quisiera asesorarme contigo si lo vendo, cuánto lo tengo que vender. Son las más comunes, crear una alarma para autos. Alarmas para autos, pues en realidad hay a montón, ¿no? Y ustedes las pueden comprar en China, súper baratas, con GPS y cuanta cosa. Entonces, las ideas, si van a empezar a hacer hardware libre, traten de ser, tal vez no la innovación, la más grande innovación, pero que ofrezca un plus a las personas. Si tal vez es un Arduino, pero que tenga tal vez más pines, o que sea de un color distinto, o no sé, que tenga un plus y que la gente diga, ok, ¿por qué debo de comprar tu Arduino en vez de un Arduino Uno? Ah, pues porque tiene esto, esto y esto. Ah, ok, entonces me estás dando un plus. Pero si vas a hacer una copia vil, pues en realidad no. O sea, o si vas a fabricar algo que ya está completamente hecho y que las grandes empresas ya están produciendo a grande escala, nunca les vas a poder competir. Jamás. Entonces, traten de buscar un problema, traten de mejorar tal vez algo que ya está en hardware libre y pueden venderlo definitivamente. Se vale copiar. El hardware libre permite eso. Y algo que escuché hace mucho tiempo es que los chinos aprendieron así. Los chinos maquilaban anteriormente para grandes países, fueron aprendiendo y después ahora generan su propia tecnología. Y es lo que nos permite el hardware libre. Que copiemos al inicio, pero a raíz de eso vamos a ir aprendiendo qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de fabricar. Y entonces ustedes van a empezar a crear su propio hardware. Entonces, no está malo copiar. Pero si van a copiar, mejorenlo. Pues para iniciar, lo primero es que tengan una herramienta. Herramientas básicas que requieren o que nosotros necesitamos cuando iniciamos es, obviamente, un multímetro, que es la herramienta básica de toda persona que fabrica hardware. Un cautín. O si los copio, tal vez es un poco elevado y se puede prescindir de él al inicio, pero ya cuando estamos procesando señales o queremos ver a muy detalle algunas señales, es indispensable. Nosotros, al hacer hardware libre, usamos KeyCAD. KeyCAD es un software para diseño de tarjetas electrónicas. Que a diferencia de Eagle, de Proteus o algunos otros, es completamente open source. Un libro que me gusta mucho y que les recomiendo es Creando Hardware Libre. Búsquenlo, está en inglés. Y ahí se habla sobre todo lo que debes de considerar al crear hardware libre. Si vas a crear hardware libre, desde el software que diseñas, debe de ser abierto para cualquier persona. Cualquier persona indistinto de su raza, sexo, edad, clase social, debe de poder abrir tus esquemáticos y poder estudiarlos, poder difundirlos, poder hacerlos. Entonces, si nosotros usamos un software privativo como Altium, como Eagle, que bueno, al inicio es gratuito, pero ya a más escala tiene un costo, estamos limitando a las personas el acceso para que puedan modificar nuestros archivos. KeyCAD, al inicio tal vez algunos los conocen o ya lo conocieron, definitivamente era muy feo, era muy horrible. Afortunadamente hace como 3, 2 años los creadores del coleccionador de hadrones le están dando soporte. Entonces está definitivamente recibiendo un muy buen soporte, ha mejorado bastante. Aún tiene sus detalles, pero fácilmente pueden diseñar desde una PCB o una tarjeta básica hasta una ya de características muy específicas. Por eso usamos KeyCAD. PCB Ruler, que tal vez no es indispensable, pero al inicio tal vez no sabes qué medida es una resistencia 0805, una 12011. Entonces te das una idea del encapsulado. Una PCB Ruler es una PCB que trae todos los empaquetados de los componentes y te puedes dar una idea cómo es el tamaño en real. Entonces, muchas veces estamos diseñando la PCB y nosotros decimos, ah, va a ser una PCB relativamente pequeña o el capacitor va a ser muy pequeño y ya cuando lo soldamos, un capacitor es muy grandote o no lo podemos soldar incluso, se tiene que usar una pick and place o algo por el estilo. Horno de soldadura, si van a usar componentes superficiales, es muy recomendable. No tienen que comprar uno profesional. Hay por ahí varios tutoriales de cómo hacer un horno de soldadura con un horno de los que pueden encontrar en su hogar que cuestan 300, 400 pesos. Simplemente le ponen una termocupla, un arduino y tienen un horno básico. Entonces, es lo que estamos usando para componentes de soldado superficial. Una vez que ya tienen las herramientas, tienen su idea, tienen ya tal vez el diseño, hay que ver la parte de los proveedores, las compras. Esto es muy importante y les voy a pasar a algunos de nuestros proveedores o donde nosotros hemos comprado algunas tarjetas electrónicas o donde mandamos a hacer nuestras PCBs. Una de ellas es CID Studio, que CID Studio es muy famoso porque es una tienda de electrónica y hace poco decidió abrir su fábrica de PCBs para que cualquier persona pueda mandar a hacer ahí PCBs. De las características es, es en China, consideren que tienen un horario distinto, es una desventaja, pero es muy barato, tiene precios económicos, tiene PCBs flexibles, o sea, ustedes pueden mandar a hacer PCBs para que en una gorra o en un calzado se flexione y no se daña la PCB. Tienen pick and place, ofrece el servicio de pick and place que ustedes pueden decir, oye, quiero que ya me mandes la tarjeta con todos los componentes, entonces ellos usan su pick and place. También me gusta bastante a mí porque simplemente subes el archivo en .zip con todos los Gerber, te hace un preview de cómo se va a ver la tarjeta, le dices qué cantidad, de qué color, y se envía, y ya te da un seguimiento. Si ya entró a fabricación, si por ejemplo te equivocaste en algo, un técnico te contacta y te dice, oye, te equivocaste, no enviaste cierto archivo, no está funcionando tal cosa, hasta que te lo envían. Entonces es muy fácil, en algunas otras empresas, pues yo tengo que enviar un correo, es como más persona a persona, y a veces es un poco lento, entonces es de los más rápidos, además de que a veces tienen promociones por fin de año. Entonces una PCB aquí en diciembre me salió en $4.99, 10 PCBs en $4.99 dólares. Entonces pues es muy barato, ¿no? Pero bueno, si tal vez lo que queremos es apoyar el talento mexicano, gente que está haciendo aquí el hardware, y bueno, fabricando aquí las PCBs, y sobre todo, pues si te sale algo dañado, puedes tomar un auto e ir a partirle la cara, porque están mal tus PCBs, en comparación a China, pues te va a salir muy caro, están los de Tech Digital Bajío, que es una empresa que está en Irapuato, ellos fabrican PCBs, también a precios muy económicos, tienen paquetes de 10, 20 o 100 tarjetas, y te los manejan por, si tu tarjeta no excede de 5 por 5, cuesta tanto, si tu tarjeta no excede de 10 por 10, cuesta tanto, y así sucesivamente, entonces ustedes pueden darse ya una idea de cuánto cuesta su PCB. La única desventaja es que no facturan, pero si están iniciando, y tal vez todavía no tienen establecida su empresa, pues es una buena manera de iniciar. 5 Hertz, es una de las empresas, está en Monterrey, tienen pick and place también, ellos sí facturan, tienen un muy buen servicio, pero todo se maneja por correo, ustedes tienen que estar enviando los archivos por correo, entonces es un poquito más tardado a veces. Y la última es Girti PCB, que es como la más barata de todas, 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 está en China, tiene un superprecio de 9.99, pero en cualquier color, si es rojo, negro, amarillo, cualquiera, cuesta 9.99, algo que incide estudio, si por ejemplo, es color negro, la PCB, te cuesta alrededor de 15, 20 dólares, y aquí no cambia por esa parte, y también tiene paquetes de, eh, PCBs de 10 por 10, o de 5 por 5, entonces Girti PCB, es de las más baratas y económicas. Sí, igual, tal vez uno de estos no los convence, busquen PCB Shuper, que es una página que recolecciona todas las, eh, todos los fabricantes de PCBs, ustedes le dicen, de qué color quieren la PCB, qué medidas, si requieren que esté, que facture, si requieren que haga ciertas cosas, o simplemente la calidad, lo van eligiendo, y él les arroja una serie de fabricantes de PCBs, de mayor a menor, según calificadas por los usuarios. Una de las preguntas, que todo fabricante se hace, es, ok, ya tengo mi hardware, pero en cuánto lo vendo. Y, en cualquier parte, incluso cuando ofreces un servicio, cuando sales de la universidad, dices, ¿cuánto cobro por mi trabajo? Entonces, aquí es, ¿cuánto cobro por mi hardware? Eh, una fórmula muy sencilla, que aprendí de, de Chris Anderson, en su libro de makers, eh, y Chris Anderson usa esta fórmula, que es, 1.5, por 1.5, que es, la ganancia, lo vas a multiplicar, lo vas a multiplicar, por 2.5. El costo que te salió a ti la tarjeta, o sea, todo el precio, los componentes, la fabricación, sin contar la mano de obra, lo vas a multiplicar por 2.5. Si, por ejemplo, a ti te costó hacer la PCB, 100 pesos, lo multiplicas por 2.5, y ese es el precio, 250 pesos. Eso ya incluye, eh, la parte de mano de obra, este, seguro, toda esa onda, y lo más importante, tal vez ustedes dicen, oye, pues multiplicarlo por 2.5, pues, eh, se va a elevar mucho el precio, mejor yo quiero reducirlo. Chris Anderson, dice que es uno de los mayores errores, que comete un fabricante, bajar el precio, de, eh, su producto, hasta un límite, en el que si se vuelve muy famoso, y te empiezan a, a pedir mayoristas, grandes cantidades, los mayoristas te van a decir, ok, te voy a comprar mil, pero yo quiero venderlas al precio que tú las das. Entonces, para poderlas ofrecer a ese precio, pues, me las tienes que dar 30% más baratas, ¿no? Entonces, si ustedes le estaban ganando 20%, pues, ya le están perdiendo 10%. Esta fórmula, lo que te permite, es que, aún dándole el 50% de descuento, a un proveedor, o, perdón, a alguien que te va a comprar, tú le estás ganando todavía. Por ejemplo, si un mayorista te dice, que te va a comprar 100 piezas, tú le dices, ok, te voy a dar el 30% por comprarme 100 piezas. Mi tarjeta cuesta 100 pesos, producirla. Ok, la multiplico por 2.5, y el precio real es de 250. Si yo le doy a mi distribuidor, el 30%, se la podría dar en 192 pesos. Aún así, yo tengo una ganancia de el 20%. Ok. Entonces, es algo de lo que ustedes deben de considerar para poder fabricar y obtener ganancias reales. Yo sé que muchas veces, toda esta parte del open source, pues, nuestro espíritu es compartir, vamos a, que sea muy accesible, pero también piensen que si quieren que su empresa siga trabajando, tenga más empleados, pues, tiene que obtener ganancias. Y esta es la única forma. Una vez que ya definieron el precio, hay que saberlo vender, hay que venderlo. Pues, la más común, pues, es de boca en boca, entre los amigos, en la escuela. Algo que yo he aprendido es que en México es difícil vender hardware. Y más hardware, un poco especializado hacia la era maker o hacia la haga usted mismo, es muy difícil. Entonces, me encontré con esta tienda que se llama Tindy, no se llama Tinder, Tindy. Tindy, que es una tienda tipo eBay, pero solamente para makers o para gente que vende hardware. Aquí tú subes tu producto o tu tarjeta, le asignas un precio y ellos te cobran una comisión por cada transacción. Dentro de esta página, pues, ya es muy famosa. Entonces, muchas personas entran a la página a ver qué hay de nuevo. Hay gente de todo el mundo, regularmente Estados Unidos, Inglaterra, que compra y todos los precios están en dólares. Además, te ofrece estadísticas de cuánta gente está visitando el producto, de dónde proviene, cuántas ganancias estás obteniendo y algo importante. En comparación a otros vendedores, qué tanto estás vendiendo. Si, por ejemplo, es Navidad o Año Nuevo y tal vez todos los vendedores están ganando mucho y tú estás ganando muy poco, quiere decir, o que tu producto no es como que muy tentativo o los otros vendedores tal vez están ofreciendo descuentos que tú no estás dando. El registro es completamente gratuito. Así es más o menos como se ve. Tiene un precio. Si se agota, te maneja un cierto stock, te maneja cuántas ganancias de ese stock vas a obtener y te lo deposita vía Paypal. Además, maneja todo el registro del usuario. Cuando eres nuevo, debes de esperar 30 días para que validen tu cuenta después de la primera compra. Esto para que no haya estafadores que se registren, digan que van a vender un producto, nunca lo envían y el usuario ya pagó. Entonces, tú debes de proporcionar la parte del envío y el costo. Además, te ofrece una lista de espera por si se agotó tu stock. La gente puede ir agregándose a la lista de espera y tú puedes darte una idea de cuánto es el siguiente stock que vas a generar. Si hay 30 personas que están esperando tu producto, pues ya sabes que no solamente va a ser un stock de 10. Es que un tip es todas las tarjetas que hagan, háganlas mínimo en cantidades de 10. 10 es la mínima cantidad que deben de hacer en un prototipo. ¿Por qué? Porque es generalmente en las tiendas donde te van a empezar a dar un descuento en cantidades de 10, de 10 para arriba. Después de que ya esté en la tienda, no se va a vender automáticamente o porque esté ahí ya la gente va a llegar a comprarlo. Algo muy importante es dar a conocer nuestro producto y algo más importante es que la gente sepa para qué sirve nuestro producto. Porque muchas veces hacemos así como que algo súper revolucionado con un montón de tecnología y nadie le entiende, nadie sabe cómo usarlo. Entonces, si no le enseñas a las personas cómo usarlo, les das un tutorial, les das ejemplos de cómo se usa, la gente no lo va a comprar. Y es algo que he aprendido por ejemplo de empresas como Adafruit, como Sparphone, que entran a este tipo de páginas como Instructable, como Hacksterio, crean un blog, crean tutoriales y le enseñan a las personas cómo usar sus productos de una manera básica y esto inspira a las personas a que en sus proyectos quieran meter sus productos. Entonces, generen contenido, generen blogs, generen video, cada quien decide cómo se siente mejor, tal vez generando audio, tal vez generando video, pero generen contenido para que la gente sepa cómo usarlo y conozca su producto. Algo que he aprendido, por ejemplo, en Instructables, que es una de las páginas que más tutoriales he subido, en uno de nuestros tutoriales de las primeras tarjetas, obtuvimos 15 mil visitas en menos de un mes y esta página nos direccionó alrededor de 1.200 visitas a la tienda. De ahí, el producto se vendió como a los 15 días de estar en tienda, o sea, pues fue un buen tráfico, gratuito, no tuve que pagar nada y fueron 1.200 visitas completamente gratuitas que llegaron a mi tienda, la revisaron y sí hubo un nivel de conversión alto. Entonces, también, pues por esa parte pueden recibir tráfico. Viene la parte de, pues bueno, ya la gente compró, ya le di difusión y ya me compró alguien, de donde sea. En Tindy, nosotros, todas nuestras ventas han sido fuera de México. No sé si sentirme orgulloso de esto o sentir que en realidad en México no estamos comprando tecnología. Nosotros hemos enviado a Inglaterra, España, Estados Unidos, Canadá, creo que son todas las que hemos enviado, pero no hemos enviado nunca a México. Algo con lo que nos topamos es que enviar cosas a México es relativamente fácil dentro de México. Pero nadie tiene algo como una guía, un tutorial que te diga cómo exportar fuera de México. Cómo debes de llenar un CN22 para exportar electrónica, para exportar algún producto. Si se excede de cierto precio, qué debes de hacer. Cómo debes de empaquetarlo, qué no debes de enviar. Y en México somos muy comunes a importar cosas de China, de eBay, de Amazon, compramos mucho. Pero somos pocas las personas que en realidad estamos exportando. Tal vez no estamos exportando en grandes cantidades, pero pequeños productos estamos exportando. Y algo que quiero que ustedes se lleven también y no se compliquen la vida enviando cosas, no se rompan la cabeza, son algunos tips para enviar a otras partes del mundo. La primera y la más sencilla que seguramente varios de ustedes van a decir, no, pues seguramente tengo que contratar para enviar a Estados Unidos o para Canadá o Inglaterra, DHL, UPS, FedEx, y esto me va a salir muy caro y tal vez mi producto cuesta 5 dólares, pues no va a valer la pena el envío. Pues Correos de México es su mejor amigo. Correos de México tiene la opción de registrado que hasta el momento a mí han llegado hasta donde los he enviado, hasta Inglaterra, hasta España, hasta el momento. He escuchado críticas de gente que nunca le llega, pero en mi experiencia personal han llegado por correo registrado. Que el correo registrado no excede de 90 pesos hasta Inglaterra, hasta España más o menos. Y lo genial es que mientras no exceda de creo que un kilogramo puedes enviar en cualquier volumen. Puedes incluso enviar una cajita, un sobre y no te cobran de más. Después de ahí pueden ustedes también usar DHL o FedEx, pero pues eso ya se los dejo si es un producto como que muy grande o se eleva mucho el precio. Pero si quieren empezar a enviar con Correos de México. Algo que es importante es que usen la CN22 que es un formulario de aduana muy sencillo, lo pueden encontrar en internet. Algo que me di cuenta es que en Correos de España, Correos de Inglaterra, de Estados Unidos hay una página especial para CN22. En Correos de México eso no existe, obviamente. Pero después cuando empecé a ir en las oficinas tienen como pequeñas estampitas que les regalan a ustedes y lo piden, le dicen oye, me puedes regalar un CN22 y sacan estampitas y las pegas y se las puedes ir llenando ahí. ¿Qué datos debes de llenar? ¿De qué país estás enviándolos? ¿A qué país va? ¿Cuál es el valor en dólares? Con impuestos, tu teléfono y una firma para validar que pues hay una persona que lo está enviando. Bueno, una vez que ya está enviado o que ustedes ya enviaron el producto lo que les recomendamos es crear una comunidad. Una comunidad que es muy referente o va muy de la mano con el hardware libre. Una de las ventajas de crear hardware libre es que la comunidad te puede apoyar a mejorar ese hardware. Y esto para empresas que van iniciando es vital. ¿Por qué? Porque no tienes que contratar a 10 ingenieros para que revisen una falla en tu nueva tarjeta sino que puedes tener una comunidad de 500 usuarios a los cuales no le estás tal vez pagando el sueldo de 10 ingenieros que solucionaron el bug y simplemente les puedes regalar una playera les puedes regalar la nueva versión de la tarjeta un sinfín de cosas. Chris Anderson menciona igual en el libro de Makers que 3D Robotics se maneja así. 3D Robotics dice que no hubiera crecido tanto sin la comunidad gracias a que liberaron todo el código fuente hay comunidades hay personas que incluso por ejemplo de día trabajan en Apple y por la noche hacen firmware para los drones de 3D Robotics y algo que dice él es que en su momento a esa persona de Apple le dijeron oye pues estás contribuyendo bastante pues nos sentimos mal que te queremos pagar y él le dijo no, no quiero que me paguen porque yo sé que ustedes al pagarme van a elevar el costo del producto y yo no quiero eso yo quiero que la comunidad siga creciendo quiero que la comunidad sea accesible a este producto y mi código queda libre pues igual si me quieren regalar una playera un sticker o simplemente pues un reconocimiento tal vez en la página yo con eso me doy por bien servido y eso les ha ahorrado millones de dólares en ingeniería para corregir bugs para generar código entonces aprovechen a su comunidad si tal vez son una empresa pequeña aprovechen su comunidad que está aprendiendo que está reportando bugs y que está mejorando tal vez su dispositivo la competencia que yo más bien le digo las alianzas o los aliados porque en México somos tan poca gente a la que estamos haciendo hardware que en realidad no nos hacemos competencia y hacernos competencia entre nosotros estaría mal porque yo veo empresas en Estados Unidos que hacen alianzas entre ellos para competirles a las empresas de otros países entonces algo que debemos de considerar si están haciendo hardware es hagan alianzas hagan alianzas con alguien más si tal vez esa empresa además de hacer hardware vende hardware ¿por qué no tal vez pueden vender su hardware ellos también? siempre y cuando tal vez no manejen la misma tarjeta o el mismo perfil pueden ser aliados completamente siempre hay alguien que te puede enseñar a manejar mejor tu negocio a fabricar de una mejor manera a contribuir entonces vean estos aliados estos son algunos de los de las cientes que están haciendo hardware en México MakerLab que está en Mérida y ya tiene dos o tres productos de internet de las cosas Fanbot que es una empresa que fabrica fabrica máquinas que a cambio de un like te regalan dulces o un sinfín de regalos está Dart Electronics que también está empezando y hace muchas pequeñas cosas para makers y bueno los Hackerspace los Hackerspace tal vez no son una empresa pero está experimentando con hardware además de que son muy buenos aliados para experimentar con su hardware si ustedes tal vez tienen un nuevo hardware o producto que están probando o que quieren que la gente pruebe vayan a un Hackerspace van a ver en estas comunidades makers y estoy seguro que gratuitamente van a hacer estas pruebas por el solo hecho de jugar con hardware por el solo hecho de tener las tarjetas y poder experimentar poder subir código y tener una tarjeta que tal vez no ha salido al mercado bueno nosotros somos Electronic Ads hacemos hardware libre en México y son una de las experiencias que hemos tenido al hacer hardware ahorita tenemos tres productos que están al mercado bueno son dos y dentro de tres semanas vamos a lanzar el CATSAT que es un satélite en lata que pensamos hacer tres versiones de estos CATSAT y venderlos en internet para que cualquier persona pueda lanzar su pequeño satélite en lata desde su casa comprarlo armarlo puede reprogramarlo agregarle sensores configurarlo entonces es uno de los que estamos haciendo los anteriores fueron tarjetas muy pequeñas uno era un sensor muscular que mide cuando tú flexionas el músculo y el otro era un pequeño shield para un módulo wifi que te permitía agregarle una batería lipo entonces cuando tú lo conectabas via USB estaba cargando la batería lipo y trabajando desconectabas el USB y sin apagarse automáticamente entraba la batería lipo como respaldo y seguía trabajando entonces fueron como nuestros experimentos los errores que cometimos muchos de los errores que cometimos es por no revisar más de dos veces nuestros diseños un tip es revisen más de dos veces su diseño nunca hay un límite para revisar y testear nuestro diseño porque una vez que ya se manda producción y ya no las mandan hechas ya es demasiado tarde si decimos ups está en corto ups no está llegando a cierto pin entonces revísenlo hagan las pruebas por ahí Kika tiene algunas herramientas para detectar si alguna conexión está bien si está en corto o cualquier cosa otro de los pues tips es que compren lo que les decía compren en cantidades mayores de 10 de 10 productos si van a comprar una resistencia compren 10 resistencias si van a comprar un acelómetro compren 10 acelómetros y les va a reducir un poco el costo obviamente no van a poder competir contra grandes empresas porque ellos compran porcientos pero ya pueden ofrecer un descuento mayor a la gente que le está comprando además de que tal vez ustedes dicen oye pues quiero hacer una porque relativamente es más barato hacerlo pero en realidad están comprando la la versión más cara de ese chip ¿no? entonces en realidad no está tan barato yo les recomendaría que hicieran de 10 mínimo bueno ahí es donde estamos fabricando algunas PCBs ahí estamos como chinos con la bebida que no puede faltar para motivar a la banda y las canciones este es nuestro espacio de trabajo actualmente tenemos unas mesas las cubrimos de cartón para no quemarlas y nos juntamos los sábados por la tarde a trabajar cada quien igual tiene un empleo por el momento pero los sábados nos reunimos a trabajar a soldar alguna de las biografías que les recomiendo es Makers la nueva revolución industrial de Chris Anderson eso la pueden encontrar en inglés y en español ahí yo muy recomendado porque además de los tips que les da Chris Anderson sobre la parte de cuánto deben de cobrar qué cantidad deben de comprar la comunidad habla sobre los nichos de mercado que están generando los makers que son empresas personalizadas ya no estamos vendiendo ya no estamos comprando por consumo queremos que nuestros productos sean personalizados queremos autos por ejemplo habla de una empresa que vende autos que tú los fabricas tú vas a la empresa y hay un técnico que te va asesorando para que vayas armando tu coche es relativamente caro comparación a otros coches pero es un auto que tú armaste y que tú diseñaste y eso nadie te lo quita entonces tal vez es un sector muy pequeño pero ellos están creciendo ahí Building Open Source Hardware de Alicia Giff es un libro que recompila escritos de varios fabricantes de hardware entre ellos Leymour Freed Big Stern Bonnie todos ellos están haciendo hardware y cada uno tiene un capítulo muy recomendado si quieren hacer hardware habla sobre las licencias de hardware libre habla con los creadores de Arduino habla con los creadores de muchas tarjetas actualmente que están muy famosas muy recomendado solamente está en inglés Essential Guide Electronics de Bonnie es una reciente edición de si ustedes ya tal vez quieren ir a China ahora sí que al paraíso de la electrónica producir en grandes masas ahí les explica cómo negociar con los comerciantes dónde pueden encontrar la electrónica cuáles son las páginas que pueden encontrar cómo guiarse en Chisén dónde pueden encontrar cierto material muy recomendado y la última tal vez no más mucho con el movimiento maker con electrónica es crear o morir de Andrés Oppenheimer que habla sobre por qué en México no hay o bueno en América Latina no hay un Silicon Valley por qué nuestra comunidad no ha creado un entorno de tecnología como lo es Silicon Valley y se empieza a analizar desde las universidades empresas el pensamiento de la comunidad entonces muy recomendado si quieren profundizar un poco más sobre lo que les hablé pueden entrar a Medium de Sabas Acústico ahí hablo más a detalle sobre cómo crear hardware doy algunos proveedores links pueden encontrar todos los links de los proveedores que aquí les mencioné pueden encontrar todos los links y precios de paqueterías de mis proveedores chinos también ahí está por ejemplo cuando compro en Aliexpress cuando compro en Magog ahí está todo todo descubierto entonces igual dénse una vuelta es una guía como de siete capítulos y pues igual si hay alguna duda o algo por ahí pueden escribirme siguiente pues bueno eso sería todo por mi parte no sé si tengan alguna duda este puedo responder todas hasta como diez minutos más si tienen alguna duda si alguien está creando hardware pueden enviarme un correo o pueden escribirme a Twitter yo encantado de conocer gente que esté creando hardware o que tenga intenciones de crear hardware me encanta compartir con lo que sé o lo poco que he estado experimentando igual si ustedes tienen algo que compartir pues sería excelente si tienen algún proveedor chino que le está dando buen precio o algún este descuento o algún mejor fabricante aquí en México que está fabricando PCBs pues igual pasen el tip yo encantado si tienen alguna pregunta levanten la mano si no ah bueno por acá ahí va el micrófono cuando mencionaste lo de hacer las revisiones al hardware manejan ustedes algún sistema de control de versiones nosotros no es tan eficiente para la parte de hardware pero github es lo que usamos hay una herramienta creo que se llama inverter es una plata es un editor de bueno para construir hardware es diseñar PCBs que es como un github para electrónica porque te va guardando cada cambio línea y te lo va mostrando gráficamente que es algo que en github no lo haces en github se ve el código del esquemático entonces esto así de y este que le cambia una línea en inverter no en inverter le borras la línea y te va dando un historial de todos los cambios y puedes regresar puedes cambiar te genera los los commits y algo también muy interesante es que tiene una base compartida con Octopart con la que valida que la pieza sea de las medidas adecuadas tenga los pines adecuados y la comunidad las verifica que luego después cuando descargas un modelo de paraquica o algo por el estilo no sabes si en realidad el pad va a quedar o ya lo cambiaron entonces muy interesante ese inverter algo interesante de ellos es cuando te registras te muestran un demo de como usarlo y al final te mandan una PCB te mandan una PCB color negro y te invitan a seguir usando inverter es gratuito mientras todos tus esquemáticos sean abiertos o ya tiene un costo si quieres cerrar tus esquemáticos gracias no sé si alguien más tenga una duda no ok pues bueno si no hay dudas sería todo de mi parte y pues muchas gracias aplausos Gracias.